Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la Deidad entre las personas Yo creo en el Padre Yo creo en el Hijo Yo creo en el Espíritu Santo Yo creo que Dios es el Creador Y creo que fui hecho a su imagen Yo creo en el conflicto entre Satan y Cristo Yo creo en la vida, muerte y resurrección de Jesús Yo creo que soy salvo por gracia Yo creo que en Dios puedo crecer Y creo que Él tiene una iglesia Un remanente con algo que hacer Yo creo en la unidad y el bautismo En la cena de comunión En los dones espirituales En la profecía Y en la ley de Dios Yo creo que el sábado es santo Una señal de amor Yo creo en la mayordomía Yo creo en la conducta del cristiano Yo creo en el matrimonio Yo creo en el matrimonio También en la familia Y en la obra de Jesús En el santuario celestial Yo creo que Jesús volverá Yo creo en la muerte y la resurrección Yo creo en el milenio Yo creo en el milenio Y en el fin del pecado Yo creo en la tierra nueva Donde nunca habrá más dolor Dios graba en mí tus verdades Hazme cumplirme Señor Quiero anunciar tus virtudes Las buenas nuevas de salvación Cumple tu suelo en mi vida Haz que refleje tu amor Hoy yo te ofrezco mis fuerzas Toda mi alma y mi corazón Sería tu verdad en mi vida Es mi petición Es mi petición Es mi petición Es mi petición Gracias.